hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y ebrusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos akin akinosu expresó sinceramente deseo una vida pacífica con ebrusain la felicidad y la armonía estarán a la vanguardia de nuestra relación el amor mutuo de la pareja despertó un gran interés en el mundo de las revistas el actor principal akin akinosu rompió su silencio e hizo declaraciones importantes sobre su relación akinosu dijo sueño con una vida pacífica con ebrusain estar juntos fortalece nuestra búsqueda de felicidad y armonía el profundo amor mutuo de la pareja y su unión dejaron su huella en la agenda de la revista las románticas declaraciones de akinosu entusiasmaron a sus fans y el futuro de la pareja se convirtió en un tema de curiosidad esta sincera declaración trajo consigo intrigantes detalles sobre la vida privada de la famosa pareja los detalles sobre los recuerdos que akin akinosu y ebrusain pasaron juntos parecen entusiasmar a los entusiastas de la revista la relación de pareja se ha convertido en uno de los temas más comentados en la agenda era una cuestión de curiosidad qué pasos darían en el futuro esta romántica declaración parece señalar el comienzo de una nueva historia en el mundo sensacionalista el amor de akin akinosu y ebrusain se ha convertido en un tema que preocupa de cerca a los seguidores de la revista el exitoso actor akin akinosu rompió su silencio y habló sobre el estado de su relación por primera vez akinosu dijo quiero vivir una vida pacífica con ebrusain la felicidad y la armonía son muy importantes para nosotros estas sinceras declaraciones de la pareja causaron gran repercusión en el mundo periodístico los sentimientos mutuos de akin akinosu y ebrusain continúan impresionando a sus fans las románticas declaraciones de la pareja llegaron como un bombazo a la agenda de la revista además los detalles sobre los recuerdos que la pareja pasó juntos también fueron motivo de curiosidad este nuevo amor se ha convertido en un tema del que se habla con frecuencia en el mundo de las revistas en los próximos días se esperan con gran curiosidad los planes futuros sobre la relación de akinosu y sain con estas declaraciones de akin akinosu los fanáticos de la pareja tenían expectativas esperanzadas sobre un futuro feliz para la pareja el famoso actor akin akinosu rompió el silencio sobre su vida amorosa y habló por primera vez sobre ebrusain akinosu dijo quiero vivir una vida pacífica con ebrus la felicidad y la armonía entre nosotros nos inspiran estas románticas declaraciones de la pareja fueron recibidas con gran interés en el mundo de las revistas si bien las emotivas palabras de akinosu deleitaron a sus fans el profundo amor que la pareja sentía el uno por el otro fortaleció su lugar en la agenda el dúo también llama la atención por los recuerdos que pasaron juntos los próximos pasos de la pareja cuyo amor ha tenido un gran impacto en la comunidad de revistas son motivo de curiosidad esta historia romántica escrita juntos por akin akinosu y ebrusain parece seguir impresionando a sus fans los planes futuros del dúo y el tiempo que pasarán juntos entusiasman a los entusiastas de las revistas akin akinosu uno de los actores más populares de turquía abrió el telón de los secretos de su vida amorosa y expresó sus sentimientos sobre ebrusain akinosu dijo una vida pacífica con ebrus es mi deseo más preciado la felicidad y la armonía que sentimos cuando estamos juntos me inspiran esta declaración causó gran repercusión en el mundo de las revistas el profundo amor de la pareja por el otro y los recuerdos que compartieron juntos fascinaron a sus fans esta historia romántica escrita juntos por akin akinosu y ebrusain dejó su huella en la agenda de la revista si bien el dúo llamó la atención por su compromiso mutuo los pasos que darían en el futuro eran motivo de curiosidad las sinceras declaraciones de akinosu muestran que el amor de la pareja seguirá impresionando a los entusiastas de las revistas akin akinosu uno de los actores más conocidos de turquía rompió el silencio sobre su vida privada y compartió sus sentimientos sobre ebrusain akinosu dijo una vida pacífica con ebru es una prioridad para mí la felicidad y la armonía entre nosotros nos dan fuerza esta romántica confesión recibió una amplia cobertura en el mundo de las revistas si bien el profundo amor mutuo de la pareja impresionó a sus fanáticos los detalles sobre los recuerdos que la pareja tuvo juntos también fueron motivo de curiosidad mientras el amor de akin akinosu y ebrusain sacude la agenda de la revista se esperan con gran curiosidad los futuros pasos de la pareja si bien las sinceras declaraciones de akinosu conmovieron a sus fans esta historia de amor que la pareja escribió juntos entusiasmo a los entusiastas de la revista el famoso actor akin akinosu rompió su silencio y por primera vez hizo declaraciones sobre ebru saín con quien tenía una relación aquí no su dijo para mí es importante una vida pacífica con ebru la felicidad la felicidad y la armonía entre nosotros nos dan fuerza esta declaración generó gran entusiasmo en el mundo de las revistas el profundo amor mutuo de la pareja y sus románticas declaraciones encantaron a sus fans los recuerdos los recuerdos de akin akinosu y ebru saín dejaron su huella en la agenda de la revista la relación de la pareja también llamó mucho la atención en las redes sociales las sinceras palabras de akinosu también despertaron curiosidad sobre los planes de la pareja para el futuro esta historia de amor parece candidata a dar que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós